Son tres prófugas de la justicia que huyen de la autoridad Se vistieron de monjita pa' cambiar su identidad Zorritas, sorbetes, zorrento ellas serán Y en el santo convento se van a refugiar Don Carlos es un viejo verde, se las quiere almorzar Y Monchi y Picarona, tres vueltas le darán La tombería, cual que se porte mal Capitán Coyote, el pito de la ciudad Pórtate bien, pórtate mal Pórtate bien, pórtate mal Pórtate bien, pórtate mal Amén Ay, chicas Qué felices somos viviendo en este convento, ¿no? Así Ay, estamos llenas de alegría, llenas de felicidad Y usted se renta más que llena, está empachada de tanta felicidad Se ha comido toda la felicidad del mundo, oye O más que la felicidad del mundo se ha comido al mundo, mira Ay, mira, chinea, chinea Este mundo tiene dos lúneas, mira ¡Qué buena! Ya, chicas, chicas, chicas Les recuerdo que somos un trío muy unido y feliz Ante todo, somos una banda Sí, sí, efectivamente, somos una banda Aquí está la flauta, aquí está la trompeta Y aquí está el trombón Un trombonazo, ¿eh? Un trombonazo Qué linda mi amiga sordenta ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Perdón, Rita ¿Qué están diciendo? ¡Perdón, Rita! ¡Ay, chicas, chicas! ¿Qué están hablando? Perdón, Rita ¡No, no, no! ¡Por favor! Les recuerdo que acá no somos ni Rita, ni Betty, ni Pancha Todos somos Sorrento, Sorbete y Sorrita ¿Sorrita? Sorrasa será usted, ¿no? ¡Ay! Si yo soy Sorrasa, tú eres Sortongo ¡Qué bueno! Tengo una pituca Que me quiere mucho ¡Gracias, mueble maldonado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, chicas, chicas! ¿Ya ven cuántas cosas hemos vivido juntas y revueltas? ¡Ay, sí, madre! ¿Se acuerda esa vez que entramos a robar al museo y a usted la confundieron como la momia de Ampato? ¡Qué bueno! ¡Sí, genial! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Sí, ¿ но? ¿Se acuerdan de esa vez cuando entramos a un banco robar y usamos a Sorrento para reventar la puerta? No, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa vez que se hicieron pasar por el gordo Cachareto y la gringa Inga para estafar en la pollada del negro Peter? ¡Sí! ¡Un momentito! No comprendo nada, Fernando. ¡Ah, chicas, chicas! La verdad es que juntas hemos pasado un montón de cosas. ¡Sí! Juntas hemos escapado de la justicia. ¡Sí! Juntas hemos sobrevivido a Lampa. ¡Sí! Juntas hemos dejado al Zambo contento. ¿Sí? No, 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 no. Que juntas hemos llegado al Santo Convento. ¡Ah, ya! Ya ves, yo te dije, pues, ese es el problema del montón. ¿Qué montón? Del montón de años que tiene usted encima, P. Madre. Bueno, bueno, ya, chicas, basta. La verdad, mis queridas Pumba y Timón, no sé qué haría sin ustedes. ¡Ay! Y yo no sé qué haría sin ustedes, mi querida Elena Romero y Laura Bozzo. ¡Ay! Y yo no sé qué haría sin ustedes, mi querida Mofletuda y Cachetona. ¡Ay! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta emoción! ¡Hay que chupar! ¿Qué? ¡Oye, oye, oye, Cachamba! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡Ay, madre, por favor! ¡Por favor! ¡Dejen la sobrina al Chato Barraza meterse un par de huaracazo! ¡Muy, amor! ¡Puede un poquito nomás! Bueno, bueno, bueno. ¡Está bien! ¡Está bien! A ver, ¿cuánto, cuánto servimos? ¡Solo media copita! ¿Cuánto dice? ¡Media copita! ¿Cómo que media copita? Pucha, Diego, madre, usted se ha colgado, ¿ya ve? Paso, no, esta es mucho más de media copa, ¿no? No, ni hablar, no. Este hay que revisarlo a la botella. Pucha, pero así vamos a barbear. Paso, madre, ¿hay un embudo? ¿Algo? ¿Hay un embudo? ¿Algo? ¿Por aquí ha traído? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Uy, no, y esto genera vicio, ¿ah? ¿Qué pasa? Bueno, el alcohol es malísimo, hermano. El alcohol ni como perfume, nada, nada. ¡Oiga! Mejora la botella. ¡Oiga! ¡Fuerta! ¡Fuerta! La botella es mi mejor amiga. Me acompaña de noche y de día. ¡Fuerta! 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 Y acá vamos a chupar las tres. ¿Vamos a chupar las tres? Hablamos hoy. Usted no puede topar la chanza. Usted no chupa. Bueno, va y no va a chupar con la mía. ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¿Qué más? Bueno, salud, hermanos. ¡Eh, se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! Bueno, bueno, está bien, está bien. ¡Salud, hermanos! ¡Fuerta! ¡Fuerta! Como anoche. ¡Ah! Cargarea, cargarea, cargarea. ¡Cargarea, cargarea! ¡Está bolosa! ¡Que repagarre, repagarre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay! Ahora, ahora revienta la piñata. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Chicas, la verdad es que cuento las quiero. ¡Y yo cuento las quiero! ¡Y yo, más que las quiero, las amo! ¡Ay, chicas! A nosotras nada nos va a separar nunca. ¡Ajá! ¡Los encontré, sarta de delincuentas! ¡Aquí estoy, enterito y en pindinga, don Carlos Cachay y Cachay. ¿Don Carlos Cachay y Cachay? ¡El mismo que viste calza, sacude y guarda! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dame, dame, dame! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué peñete! ¿Cómo no se encontró? ¡Oye, oye, muchachita de la hierro joven aún! Esa pregunta ni se pregunta. Muy fácil. Yo soy muy mosca. Ah, soy un riollito de la hierro y el criollismo nunca muere y seguirá muriendo. A mí nada se me escapa. Lo único que se me escapa son los pedales. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame que me envuelva en mis propias sopas! Pero si era apio que se iban a esconder en un conventa. Si las tres son devotas de los santos. ¿Losotras? ¿Devotas de los santos? ¡Claro! Aquí, de bota de sanguchón. Aquí, de bota de sangría. Y acá, de bota del zambo. Ese es el único santo que la hace poner de rodillas. Y le canta toda la noche. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Y se queda con el... ¡Oh, oh, oh! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Conqueta, amarrona. ¡Ay, qué sátiro de porquería! ¡Ay, qué rico! Ya extrañaba tu palabra tan linda, mamachita linda. Así te vestía de pingüino. Igual me sigo muriendo por ti. Dame, dame, dame de tu azúcar. Así, toma. ¡Ay, ay, ay! Aquí me tienes talqueadito y con los aretes bien lavaditos. ¡Oiga! ¡Pérfido infecto! ¡Ay, qué rico! Más, dime más cochinatas. ¡No! ¡Obsoleto! No, mamás, amárrame a la cama. Dime, moco, moco, pichi, pichi. ¡Es usted de una antigüedad! ¡Ay, ya se está poniendo brava! ¡Ya se está poniendo brava! ¡Esta tiene barrio! ¡Esta tiene barrio! ¡Algo más cochino, más cochino! ¡Arqueológico! ¡Pasu, qué mala! ¡Vamos, baja más, baja más! ¡Tírate al piso! ¡Esa, esa! ¡Antiguo! ¡El perico con calambre! ¡Ay, qué bonita! ¡Esa me gusta! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué? ¿Va a venir tu mamá? Por favor, por favor. ¿Qué pasa? Nos puede escuchar la madre superiora. ¿Ah, la madre superiora? Claro. Mire, mira, próstata descolgada. Que te quede bien claro que tú no te quedas acá ni a hablar. Así es que ¡fuera! ¡Efectivamente! ¡Ya la escuchó! Nosotros no queremos que usted viva aquí. Así que ¡fuera! 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 Efectivamente, porque lo que pasa es que nosotros ya no trabajamos con productos vencidos. Nos cae mal. Nos lo comemos y nos da diarrea. Nos da cólera. Tenemos que ir a la Uro Comuna. Pero mía, la esta malagradecita hostia muchachita del ayer joven aún que te dure. ¿Así me tratas a mí? ¿Ah? ¿Yo que he sido como un padre para ti? ¿Ah? ¿Cuántas veces te he encontrado en el parque de Barranco toda borracha a las seis de la mañana? Sí, buscando a tu marido toda sucia, toda negra. No, no, no. He tenido que meterla en la ducha, bañarla, quitarle todos los piojos de arriba. Y todas las galletas de Soda abajo. ¿Así me tratas? Yo que te he llevado al parque sin bozales, sin carena. ¿Cuántas cosas te enseñó muchachita del ayer? Sí. Ah, sí. La patita, la patita. ¿Cómo te haces, no? Lo siento mucho, abuelo, pero este perro encontró a otro dueño. Oye, sigue tirando las galletas ahora. Víboras, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal, de la calumnia y la maldad. Oye, Carvajal, escúchame una cosita. Eso, ya, ya cámbiame de casete. El criollismo ya murió, ya fue, que vive el reggaetón. Oye, ¿qué te pasa? Oye, muchachita del ayer, el criollismo nunca muere ni seguirá muriendo. Ay, por favor, señor, déjeme, déjeme florear. Así que, mira bien, mira, mira, escucha, escucha y mira. Pon primera y arranca antes que te reviente. Vamos, vamos, saliendo. ¿Quién vas a reventar tú? Ay, acá la única que está por reventar eres tú. Déjame, pásame tu aguja. ¿Con qué te han inflado, oye? Con lo gas, es tuyo. Ah, no, ese se me puso faltoso. Ya sorrento, escúchame, ve, ya sorrento. Nadie le falta respeto. ¡Ah, me saca el cordón! ¡Gordón talla 28! ¡Más allá! Yo te saco, pañuelo. Pañuelo vale más que el cordón. Ay, toma, dame, entrame, entrame. Venga acá, venga acá. ¡Ole! Venga, venga. ¡Ole, chiquita! 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 ¡A su madre! ¿Ya llegamos a Chimbote? ¡Ole, chiquita! ¡Levántese, oiga, pedazo de moco! ¡Levántese! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuera de acá! Nosotros no queremos que usted viva por nosotras. Así que, chicas, ¡ataquémosle a las tres! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, un ratito, un ratito, un ratito! ¡Chica, chica! ¿La tres contra mi solito? ¡Sí! ¡Ay, qué primera vez que lo voy a hacer con tres! ¡Ja, ja, ja! Este, ¿por qué no me dejan mejor que yo me quite la ropa primera? Ay, es su primera vez Ay, abuelo Nosotros nos vamos a ayudar un montón ¿Cómo? Claro, le vamos a ayudar un montón, abuela ¿Ayudarme? Sí, claro, le vamos a quitar su ropita Usted tranquilo, relajado y entregado ¿Así qué me van a hacer? Si, pongas así Caricias, caricias Esta no la conozco, ¿cuál es esta? Pongas en 90 grados, estoy relajado, sí ¿Ya? ¿Están listos? Listo ¡Uno, dos, tres! ¡Ayuda, es su cochinero! ¡Ay, ay, ay! ¡Malditas! ¡Mi araná me valió! ¿Qué es eso? ¡La tombería! ¡Me pongo a la fuga del tornero! ¡Hala! ¡Ay, por fin! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Ay, muy bien dicho, Leina! No íbamos a permitir que se... ¡Ah! ¡Tiro! ¡De portería! ¡Venga a perturbar nuestra armonía y felicidad! Sí, es más Vamos a poner un candado y doble cartón en la puerta Sí Y íbamos a poner también a Sorrento como un bulldog Sí, toda gorda, esté panzona, llena de parásitos ¡Obsente, venganza, agresiva, furgosa, sí! ¡Eeeeh! ¡Porque nadie va a entrar aquí! ¡Sí! ¡Nadie entrará! ¡Oh! ¡Nadie entrará! ¡Nadie entrará! ¡Ay! ¡Debe ser el vejete de nuevo! ¡Ay, tranquila, tranquila! ¡Porque esta vez se las va a ver conmigo! ¡Con la mami! ¡Con quién, con la chuchu! ¡Venga, 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 la chuchu! ¡Va a ver ahora! ¿Qué quiere? ¡Teniente, Capitán Hermenegildo Coyote y San Martín de los Próceres! ¡Reportándose! ¿Qué tal? ¡Chuchoso los ojos que lo ven, Capitán! La dicha es mía, Zurrita Siempre es un placer oler su aroma naftalina Y ese aliento fagol y sus manos recorridas ¡Firmen! Como todos los días, he venido a traer mi tupper para el almuerzo Siempre agradeciendo de antemano su gentil colaboración para mi nutrición Y además, el día de hoy, he venido a pedirle su humilde ayuna Pida lo que quiera, Capitán Pídame la mano si quiere ¡Perfecto! Paso entonces a explicar lo ocurrido Esta mañana, durante el operativo de desalojo de ambulantes Operativo titulado Llévate la carretilla y déjamele voliente 2007 Encontré un objeto de dudosa procedencia debajo del puente Trujillo ¡Qué cosa! Una rata Un ratón Un ratero Una pequeña caja de zapatos ¿Una pequeña caja de zapatos? ¡Alecina! Y cuando iba a agarrar la caja Un feroz perro alemán se acercó y opuso resistencia ¡Fue terrible! ¡Fue sangriento! ¡Me asusté mucho, me asusté, me asusté! ¡Cariño, cariño, 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 cariño! ¡Felicito! ¡Sin embargo, pude vencer al pequeño Chihuahua! ¿No era un pastor alemán? Chihuahua alemán Alemán, alemán Lo importante es que por eso necesito de su ayuda, hermanas Porque dentro de esa caja no habían zapatos ¡No! ¡No! ¡No habían pasadores! ¡No! ¡No! ¡Había este pequeño ser! ¡Hola! ¡Ve! Soy una pequeña huérfana abandonada, mi suerte En un basural cochino maloliente ¿Me puedo quedar a vivir con ustedes? ¿Con nosotras? ¡Sí! Estamos... ¡Sale, tita! Pórtate bien y no te olvides de sintonizar el canal nacional ¡A la orden, capitán! ¡Perfecto! ¡Me retiro! ¡A seguir patrullando! ¡Permiso! ¡Adiós, capitán! ¡Chao, Tom Bombonce! ¡Vaya tranquilo! ¡Sí! ¡Nosotros curaremos de Monchi! ¡Como unas verdaderas madres! ¡Chao, Pa! ¡Por fin se fue! ¡Por fin! ¡Ahora sí, anfitriona de Billy Ball! ¡Hay que eliminar al Popón! ¡Porque no podemos permitir que nadie nos invada! ¡Tienes razón, cara de ampolla! ¡Vamos atrás de ella! ¡Súbete al dron! ¡Vamos! ¡Pazos no te abra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apulli que se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Apulli, apulli que se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ay! ¿Esa es tu cara o si te droga de noche? ¿Qué cosa está pasando aquí? ¿Qué cosa está pasando aquí? Oye, a usted le recuerdo que nosotras somos tres y no cuatro Pero chicas, mírenla nomás, sí es un dulce Te quiero, tía zorrita ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú también vas a ser mi mamá? ¿Tu mamá? Oye, no me hagas reír que se me tiembla la papada Tú podrías ser hasta mi abuela Ni otra esa marca, sos su madre Sí, además, no te hagas ilusiones, ¿ah? Porque tú no te vas a quedar a vivir con nosotras Nosotras somos tres Y siempre hemos sido tres Y pretendemos seguir siendo tres Aunque claro que con la madre parezcamos seis, es verdad Pero nosotras somos tres Y no hay espacio para nadie más ¿No ves que estamos apretadas? Caramba, qué tipo de presión, caramba Me asfixio, caramba, arriba y al fondo, pa, ahí con sencillo Caramba, ¿no ves? Pero, ¿ya se olvidaron que soy una pobre huérfana abandonada en un basural, en una cajita de zapatos Picoteada por los ratones, perseguida por las cucarachas, acosada por los moscones? ¡Sí! ¡Tala! Óyeme, óyeme Protagonista de novela mexicana Tú no nos vas a convencer con tu melodrama barato de obra infantil de cuarta Nosotras no queremos que tú vivas aquí Te lo digo a la madera del Muppet No queremos que tú vivas aquí Así que fuera ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Pero yo solo quiero jugar ¡Oh! ¡Mobrecita! Y nosotras vamos a jugar contigo, Monchicita, porque somos como unas madres para ti Así que vamos a jugar a la mesa, ¿ya? Ya Y te pones así como una mesita con una cierretita ¿Estás lista? Mete la joroba ¿Lista? Eso A la una, a las dos, y a las tres ¡Au! ¡Arriba, oye! ¿Qué es esto? ¿A cómo el quiero de lana? Oye, oye Tú me pareces conocida Sí, soy Monchi ¿Monchi? Sí Monchi, me suena, Monchi, Monchi No sé, no sé, te veo así, como que me da la impresión como que te conocía la de antes, no sé Como que hubiera sido como, como, como mi hija, no sé, algo así Oye, oye, sí, no hay un pasado bien lejano ¡Uf, lejano! Cuando todavía tenía pelo, ¿no? Peluca Y tú no hables sinvergüenza Mírate el cacharro también, ¿ah? Te ha chancado la vida también, ¿ah? En esa época estaba planchadita, ahora mira esas arrugas, ¿ah? Esas no son patas de gallo, esas son axilas de elefante Ay, chiquita linda, Monchichita, ¿también te botaron estas bestias? Sí, abuelo ¿Cómo dijiste? Sí, abuelo A ver, repíteme de nuevo Sí, abuelo Abuelo, claro, oye, claro, Monchi Se me ha ocurrido una idea fantástica, escúchame ¡Ajá, chiquita linda, Monchichita, por favor bendicenme! Dánmelo, venida Gracias, madrecita, soy un pobre viejo Jubilado, sin techo, sin casa, ni nada que comer Y tengo a mi nietecita que no toma su lechecita hace tiempo Y yo no le puedo dar porque ya estoy seco Solo me sale leche en polvo, nada más Mírela, pobrecita, no la haga por mí Yo ya voy a morir pranta En cambio hágalo por ella, que es una niñita La vida la ha tratado muy mal Mírela cómo está chancada, pobrecita Tiene vejez prematura Míre esa carita Ella no está así por salir de noche en barranco Tomar su chela en Juanito, no Míre su manito, no están así arrugaditas Por lavar sin guantes, no Es porque la vida la ha tratado mal No diga más, buen hombre, si estoy viendo la cara de la pobre destruida Y ni que se diga que está apaleado por la vida, destruido totalmente No tanto, no tanto No, pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten Bienvenidos al santo convento, pero pasen, pasen Gracias, madricita Puedo presentar a las madres que viven aquí conmigo, van a estar felices de conocerlos Madres, madres, ayúdame a la madre superiora Madres, el señor nos ha dado la posibilidad de ayudar al crójimo Tenemos dos necesitados que se van a quedar aquí a vivir con nosotras ¿Qué pasa, madres? Estaba chupando cuáles necesitados ¡Sorpresa! Él es don Carlos y ella es su nietecita Y desde hoy van a vivir aquí, así que ustedes van a ser las responsables De atenderlos, de quererlos, de atenderlos como regues Porque aquí en este convento, definitivamente al dolor del crójimo le hacemos ¡No! ¡No! ¿Cómo nos vamos a darles? ¡No! Muy bien, madres Don Carlos Monchi los dejo en buenas manos, ¿eh? Yo me repito A la vare, a la vare, a la vare, a la vare ¡Aquí no quería a nadie! Ahora tengo tres tías y un abuelo Ahora tengo tres tías y un abuelo Escúchame bien en la nada Este es nuestro convento ¿Escuchaste bien? ¡Y no! Lo vamos a compartir Porque es mío Es mío Mira, tía Eso es mío Mío La columna es mía Así es Ya escucharon al tanque felino Y ahora se lo va a decir al final Este convento es nuestro Ustedes nos habrán ganado una batalla, sí Una chiquita, pequeñita batalla Con dos caballos, un soldado y tres balas, nada más Pero no nos han ganado la guerra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Escúchame, ay Basta ya, oye, Barbie Pastrula Escúchame Hagan caso a lo que ha dicho la Madre Superiora Tienen que tratarnos como reyes Y tú, anda por una vez Ven por acá, mamacita linda Con esa manito blanca Como la nieve Anda haciéndome masajito acá Así es ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo el abuelo! Mira, ¿sabe qué? No, gracias Mis manos no tocan charqui Gracias Además Con lo que ve bien clarito Vegete pipiléptico Bien clarito Que ese petit pan jamás entrará en este horno ¡Temenda bandida! ¿Cuántos vaguetos habrás horneado ahí hoy? ¡Fuera, abuelo! ¡Fuera, abuelo! ¡Bueno, ya está! Después no se piquen Cuando me busquen y no me encuentren ¡Samarra, delincuentas! ¡Monchi! Coge mi martín ¡Ay, abuelo! ¡Vámonos a nuestros aposentos! ¡Vamos, abuelo! Hagan campo Campo y anchura ¡Saca, abuelo! No podemos permitir Que el viejo ese Y la helada Se queden a vivir aquí No hay espacio No hay espacio No entramos No entramos El queso fresco tiene razón Tenemos que hacer algo Para botarlo del convento Tranquilas Tranquilas Basta Tranquilas Si no nos queda más remedio Que vivir con ellos Caballero, no más Pero eso sí Que les quede bien claro Que viviremos juntos Pero no revueltos Muy bien Fuera de acá Oye, polo, campos y florcita Si no nos queda más remedio Que vivir juntos Está bien Así será Pero Pero ¿Qué, qué, qué, qué? Habiendo trazado Una línea de los trece del gallo Os digo Que ustedes vivirán de este lado Y nosotros de este lado Pelao ¡Cole! ¡Ingá! ¿Ya escucharon a la señora? No se atrevan a pasar esta línea bonita que hay aquí Ni siquiera no Se va a atreverse a pasar Para este lado Para este lado Porque si ustedes pasan la línea Nosotros de acá les vamos a lanzar piedras ¡Sí! ¡Aguas y flores! ¡Sí! ¡Perros con rabia! ¡Sí! ¡Ay! Si yo quiero Me paso la línea Y si no quiero Me la paso Y si no me la jalo Igualito a eso Bueno, pues Bueno, pues No nos importa Si ustedes quieren vivir de este lado de la línea No nos interesa Nosotros nos vamos al otro lado ¿Sí o no chicas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Si ustedes se pasan para allá Monchi Nosotros también ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡No vamos para allá! ¡Porque hay intermitos! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Ay! También nos pasamos para allá ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué? ¡Vamos! ¿Cómo es eso? Nosotros para la mano para la mano ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡Oye! ¡Basta! ¡Tan de gentilidad! ¡Basta! ¡Basta! Que te quede bien clarito Que podremos vivir juntos ¡Pero jamás revueltos! Revueltos, te voy a dejar azotada, mamacita Espérate que te agarre ¡Cérpida, traidadas! Abuelo ¡No, no, 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 no! Abuelo ¡Ay, ay, un ratito, un ratito, chiquita! Eso de abuelo fue para engañar a la madre superiora ¡Ya se acabó! Eso es en otra serie ¡Ya no, ya! Ahora yo soy tu tío o tu padrino Cualquiera de los, ¿eh? Coge Mira, padrino, ¿me llevas a jugar al parque o jugamos a las escondidas? ¡Ay, mamacita! ¿Las escondidas? ¡Sí! Ya Anda contando hasta 3.500, yo me escondo Pero, yo solo sé contar hasta tres Uno Dos Tres Tía Pelota Jugamos a la pelota Oye, 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 curvojo de arroz barato Escúchame bien Número uno, nosotras no vamos a jugar a la pelota porque eso ya pasó de moda Porque es de tu época, de tu promoción De Ayola Polastri con Tito Chicoma Eso es tu promoción ¿Por qué no jugamos algo más divertido? Pronto, juguemos al juego de tu tía Sorrento ¡Ah! Tú corres y si te agarro, te reviento ¡Ya se te agarra! ¡Ya se 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 agarra! ¿Qué les pasa? ¡Si es una bebé! ¿Cómo? ¿Una bebé? Siete más vieja que Moni Pardo y eso Pero Sorrento, por favor, trátela con cariño Es una bebé que solamente quiere jugar Y a nosotros no nos cuesta nada jugar con ella ¡Ah! 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 ¿Qué cosa? ¡Me parece! ¡O tú estás cambiando de bando! ¡Ah! ¿Y yo? ¡Ay por favor! Yo no hay que ver si yo soy... Yo soy de este bando Soy recontra mala por mi madre Soy malandrasa, malandrasa ¡Ah! 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 ¡Claro que sí! ¡Ah! 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 Mala soy, mala! ¡Ah! 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 Soy mamá, mamá soy! ¡Soy mamá! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un pompón precioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Traición! 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 ¡Al mundo entero! ¡Traición! ¡Traición! Bueno pues envejecida, tendrás que elegir O te quedas con nosotras en nuestro mágico club de la felicidad O te quedas con Monchi y te vuelves una madre solterona Así con ojeras, porque no duerme más que dos, tres horas máximo por noche Sí, llena de pelo, 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 puro pelo Porque no tienes ni tiempo de depilarse nada Con un montón de canas que se les oculta, se le levanta así Y ves todo acá lleno de canas, la patilla horrible No tienes tiempo de te inventarse el pelo, nada Elige sola Jorrita, te quiero mucho ¿Sabes que mi tío Capitán Coyote va a ser mi papá? ¿Qué cosa? Uy, ni hablar, decidido, se me hizo con el Capitán Coyote Chicas, me voy con Monchi al parque ¡Fuera! ¡Fuera, sí, fuera! ¡No nos importa! ¡Fuera, sí, fuera! Y que consigue que te vas porque te votamos, porque nos da la gana ¡Sí! Y no nos importa porque mientras haya dos, existirá un club Aparte, este es un club de quinceañeras, no de viejas, pasadas de moda ¡Sí, exactamente! Y por último, de ahora en adelante seremos, seremos como el gordo y el flaco ¡Sí! Como el chato Barraza y el gordo Casareto ¡Claro! ¡Sí! Como Laura Huarcayo y Carlota ¡Sí! Como Diego Berti y Jaime Bailey ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera, sí! ¡Sí! ¿Qué pasó aquí? El momento National Geographic Un lobo marino atrapó una gaviota ¡Ah, no! El lobo marino está con lombrices ¿Qué pasa? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está mi amor? El amor de mi vida ¿Qué pasa? No eran tres, ahora son dos ¿Qué es esto? El dúo vernáculo Esta, esta de acá, Berna Y esta de acá, la otra ¡Oye! 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 De gente antiguo Mira, número uno, quítate esa maceta que te han puesto que te queda pésimo Número dos, ciérrame la cortina de esto Y número tres, número tres Nosotras no tenemos nada que hablar contigo Así que, ¡fuesale! ¡Fuesale! ¡Afuera! 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 ¡Oh, no! ¡Ya, ya, ya, no! no ¡Ay! ¡Ya lo escuchó! ¡Ya lo escuchó! ¡Ya lo escuchó! ¡Aca, el cachalote! ¡Nosotros no queremos hablar con usted! ¡Así que ¡fuera! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque, porque yo quería ofrecerles, a ver quién se quiere ganar Cincuenta lucitas ¡Ay! ¡Cincuenta lucitas! ¡No hay! ¿Y qué cosa es que será? ¡Ah, qué interesada! ¡Qué interesada! ¡Ay, quién hay que quemar! ¿Qué cosa hay que hacer? ¡Ah, déjame, déjame! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya basta, basta, basta! Dejen ir a un ratito, un ratito. Se me ha ocurrido un negocio. Allá al fondo he visto un cuarto lleno de donaciones. Podemos armar una rifa bamba. Hacemos una canasta y la llenamos y vendemos mil boletos y nos hacemos millonarios. ¡Oh, qué buen negocio! ¡Claro! ¡Oh! ¿Y qué podríamos poner a Sorrento dentro de la canasta? ¡Claro! Con una panzana en la boca. Como si fuera un lechoncito doradito, ¿sí? Y así la gente nos compraría más boletos. ¡Claro que sí! ¿Ah, sí? ¿Y por qué mejor a ti no te ponemos como huesos de pollo todos chupeteados y que el ganador se lo dé a su perro? No, yo no. Mi dedo es mejor que la tuya. ¡Nica, mi dedo es mejor que la tuya! ¡No, la mía! ¡No, la mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡Basta ya! ¡Dejen de pelear, caramba! Tantas cosas. Si van a estar peleando, solamente contrato a una. ¿A una? Ni hablar. Nosotros trabajamos o las dos juntas o ninguna. ¡Ay, ya! Así se pone. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡No importa! Venga, mi remolque, venga, mi remolque. ¡Qué rápido te vienes, ¿eh? ¡Igual que tú! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Los tiempos han cambiado. Escúchame, oye. ¿Te quiere ganar 50 loquitas? ¿50 loquitas? ¡Clara! ¿Sin impuestos netos? ¡Nietos! ¡Sin IGB! ¿Sin que Genaro meta mano? ¡Sin nada! Para ti solita, para que te haga lo que quieras. ¿Para mí solita 50? ¡Ay, 50! ¿Le hay lipo de 50? ¡Clara! ¿Qué dices? Lo siento, cuerpo de Tampax, pero por la plata, ¡báile el mono! ¡Qué linda! Con la plata, ¡báile el mono! Y yo con cubiertos, como chanchos. Bueno, pues, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Váile el mono! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Por qué? Porque mientras haya una, habrá un club. ¡Sí, sí, sí! Y yo seré así como la arbergita que se queda en tu plato después de haber comido tu almuerzo. Y la has dejado porque ya está lleno, ya ni la has visto siquiera. Pero ella digna, digna, está ahí la arbergita, digna, la arbergita sobre el blanco, digna. Sí, y después, este, viene tu mamá y agarra el plato y lo bota en el lavadero porque ni siquiera se le da al perro porque ni la vio la arbergita. Pero ella digna, digna, ella baja así por la alcantarilla, digna, digna, venía a cadera, digna, rugadita, así. Y después se va al desagüe. Y está ahí con, está ahí con los submarinos, ahí a ella, ¿no? Pero ella digna, digna. Avenida a... ¡Ay, bendita, está muerta la bebé! Mamacita, tú te vas a quedar sentadita casi Mientras que yo me voy a ir a cambiar un ratito Me voy a poner una tanguita de lejuelas Y un sosténtico color helado Que me queda re sexy para irnos al play lampar ¡Ya vengo! Tío, no vete ¿Dónde está la tía Pelota? ¿No estaba contigo? ¡Oye tú, linda Blair! ¡Ni me labies! ¡Ni me dirijas la palabra! Por tu culpa y por la del viejo él Verde ese horrible Es que nuestro club se ha separado ¡Por ello! ¡Por ello! ¡Por mi culpa! Sí, por tu culpa Y todavía te sorprendes Tú has venido aquí Con tus artimañas Con tus especulaciones Con tu chusmerío Chismeando con la una Y luego chismeando con la otra Hablando mal de uno Y luego yendo así a hablar mal de la otra ¡Tú, tú, tú! ¡Los has separado para siempre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Yo? Sí, tú, tú, te lo repito Con tu cara de manzana caramelada ¡Has roto nuestra unión! ¡Ay! ¡Cuánto nos ha costado estar juntas! ¡Ah! ¡Hemos empezado de allá abajo! Mis tías se han peleado por mí ¡Qué mala que soy! ¿Por qué? ¡Tengo 50 luquitas! Y con esto me voy a ir a comprar Mi sanguchazo buenazo Donde la tía venena Y obviamente con una vaciosa light Para mantener la forma Y no le voy a invitar a nadie Yo no necesito ningún sanguché Yo estoy acá recontra feliz Y divertidísima jugando Porque ha venido a visitarme Mi amiga imaginaria Mírala Y qué buen deseamiento Se ha venido con sus dos colitas de caballo Con su vestido rosado ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Kimberly! Hay que jugar un juego bien divertido El yankenpo ¡Ya! ¡Eh! ¡Yankenpo! ¡Ah! ¡Yankenpo! ¡Ay! ¡Te gané! ¡Eres una tanda! ¡Ay! 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 ¡No me dejaré el vero! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Te voy a dejar la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cuánto te quiero! ¡Loca! 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 Yo estoy ready to go para irme al Playland Park ¡Oh! ¡Oh! ¡Monchi! 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 Trio de indeseables ¿Han visto a Monchi? No No Pero... ¿Pero qué pasó? Si yo la he dejado... Yo la he dejado aquí Yo he entrado con ella, sí Hemos cantado Corren los caballitos Y la dejé aquí, sí A ella, toda rosadita Con su pompón que se mueve de un lado para el otro, sí Con su carita de abuela Sus manitos de borrador Sentadita acá y esperando ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¡Una tarta! ¡Ay, no! A ver, a ver ¿Qué me dicen? A ver, a ver Queridas tías Yo pensé que en el santo convento Por fin había encontrado un hogar Pero sé que ahí nadie me quiere Por eso me voy Para nunca más volver Las quiero mucho Con todo mi amor ¡Monchi! Chicos Me siento muy mal Y yo más que mal Me siento re mal Y yo peor que eso Me siento re contra mal Y yo también Me duele el bobo Eso nos pasa por pelearnos, pues La religión tiene razón Lo que hemos hecho está mal Sí, es verdad Está mal Está mal Esto es un tamal Es verdad Pero lo que hemos hecho está mal Está mal ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? En este preciso momento Los cuatro vamos a salir a buscar a Monchi Sí, sí Tienes razón Tienes razón Hay que salir Hay que salir de este convento No, ¿qué digo convento? Hay que salir de esta escenografía No, ¿qué digo escenografía? Hay que salir de este canal Todos juntos a buscar a Monchi Sí ¿Vamos? ¡Vamos! Sí ¡Vamos! 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 Maldita, oye Al fin tengo un hogar Y una familia que me quiere ¡Qué bonita mi nietejita Mi sobrina, mi ahijada Pórtate bien nomás Porque si no Te porto mal y te botamos a la calle nuevo Oiga, oiga, sátiro No le hablas a la bebé Ay, qué lindo cuando me hablas así Con cariño Sátiro, porquería ¿Qué más me dices, mamacita? Ay, obsoleto Ay, qué rico, otra cosa Arqueológico Más cochina Ponte sucia, sucia Ay, sí, qué lindo, eh Cómo me coquetea espontáneamente Mira, a ver ¿Cómo quieres que te lo explique, papacito? Sin ropa, sin ropa Sin ropa ¡Ah, caramba! Atrevido se puso Nos tapamos, nos tapamos Ay, nos tapamos Mira, tapadita te lo voy a decir así Pero te lo voy a decir en francés ¿Ah, ya? Sí, para que entiendas clarito, ¿ya? Es que es romántico Sí, claro Mira C'est pasé que tiene papá Entra la calle Y ahora me destapo Y te lo voy a decir en castellano Ese pajarito Jamás va a entrar En esta jaulita Oye, Dios mío Esa jaula está llena Está llena, está llena Esa jaula Yo te lo voy a decir en quechua Pajarín camama Manancanchu Mira, vejete Que te quede bien clarito Por último Que yo soy mujer De otro hombre No me hagas reír Oye, que se me arruga el ombligo ¿Qué otro hombre? Ese está en tu imaginación Mamacita linda Tu único hombre soy yo El único que viste Que saca, sacud y guarda Capitán Coyote Ay, capitán Ay, qué bombón Teniente, capitán Hermes Hildo Piote San Martín de los próceres Reportándose Ay, dichosos los ojos Que lo ven, capitán Ahora entiendo Tanta vaina por esto Este es el hombre de tu vida A mí me reír A mí me reír Abuelito, abuelito Abuelito Porte ese día Que no sea faltoso Con la autoridad Autoridad con la autoridad Oye, cuando tú no habías nacido Yo ya era el rey de la jarana Ahí en el callejón del buque Vaya saliendo la pared Ay, ay, ay Ese tomo de ambiente De ambiente A ver, escúcheme Usted será mi mayor Pero yo soy la ley Y ya no me distraiga Que he venido por otra cosa ¿Cómo? Que Monchi se ha perdido Aquí estoy Tío Coyote Calentita ¿Estás bien, mamachita? ¿Ya fue todo bien? Sí Me encanta saber Que estás de buen ánimo Y sana y salva Sin embargo El hecho de que te hayas perdido Es un delito gravísimo Y eso No viene a poder Desde un amor ¡Qué ríjole! ¿Quién era el encargado De cuidarla? ¡El! Mira a este trío De malagradecidas Basuras Basosas Y a todo lo que te hagan Ven, maldita ¡Silencio! No sea faltoso Y no se atreve usted A bañar Esa imagen intachable De estas mujeres sacrosantas Y para que se lo sepa El hecho de que Monchi Se haya perdido Es un delito Gravísimo Que se pena Voy a la cárcel ¿Ah? ¿Yo me tengo que ir a la cárcel? Sí ¿Cuánto eres? ¿Ciento diez o dos veinte? A ver A ver, escúchame Me tengo que ir a la cárcel ¿No? Qué bonito su uniforme ¿Qué chaito? Sí Qué bonito ¿Podemos arreglar? No lo entiendo Ah, no me entiende Que si podemos hacer un Arrafecunegulo ¿Tampoco? No A ver, a ver, a ver Se la pongo fácil ¿Cuánto ganas al mes, papito? ¿Ah? No, no ¿De qué tamaño le tienes? No ¿Cuánto ganas al mes? También Ah, también Estamos por lo mismo Empate, ya Este ¿No quisieras arreglar tu casita? Pintar a la comisaría Arreglarle water al comisario ¿Ah? ¿No quieres? ¿Qué te parece? Mira, yo tengo Ajá Te ganaste Cinco pelucas Mira, cincuenta solcitas Nos vamos a robar en el callado Yo conozco a las fulanas Y listo Hasta luego ¿Cómo te pones? El dengue, el dengue Suave Baño, baño, baño ¿Qué dices? Ya lo entiendo Usted lo que quiere es confiarme Sobornarme Romperme la mano Toser mi moralidad Todo lo que quiere ¡Qué gracioso! ¡Jamás! Jamás, mientras yo viva Permitiré un acto de corrupción Mi ropa es humilde Pero limpia de toda mancha ¡Bravo, capitán! A su madre ¿Qué tal ventosa? ¿Y sabe qué? Por este delito Se va tres días a la carceleta ¡Argando! A su Yo también se hace eso ¡Ja, ja, ja! ¡Muévete! Ya, ya, me voy Pero esto no se queda así Esto no se queda así Esto se... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Unito, unito, unito! 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 ¡Unito, unito, 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 unito, unito! ¡Se van a preocupar, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Ella solo quiere jugar! ¡Vamos a jugar contigo, monchicita! ¡Porque al sol no nos cuesta nada! ¡Ven aquí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar al lingo, ¿ya? ¡Tú puedes decir 90 grados! ¡Lingo está relajada, entregada, ¿ya? ¿Sí? ¿Listas, chicas? ¡Listas! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Afuera! ¡No importa! Lo importante es que ya tengo un hogar y una familia. ¡Qué lindo, oye!